Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, y ahora entiendo dejo el tiempo Creo que una vez viví, fue un mal hasta el parqueo, lleno en su sorrero Y para ser más franca, nací a él fiel, santi, y con un nuevo Es cuestión de confesar, nunca duerme antes de diez, ni me baño en los caminos Nada más que cambiar, lloro una vez al vez, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, yo debo saber, me conoces bien Llevo hasta cuando me ves en la lluvia, que desde el día que pasas una vez parecido ayer No encuentro uno, no me olvidaba, porque seguí amándote Siempre supe que sí mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por lo mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero menos aún respiro No tienes que decir, no vas a volver, aún te conozco bien No tienes que decir, no te conozco bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!